Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en Fútbol Picante, hoy, once de febrero de hoy, ya, de el dos mil veinte. Saludos a todos, saludo a Rafa Puente, a Roberto Buenas noches. Bienvenido, Roberto. Gracias, José Ramón. Hugo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, a todos, buenas noches. ¿Cómo Belde anda? Buenas noches. Es una pena, David Faiterson, ¿cómo estás? Allá en Miami, digo Miami, San Diego. ¿Qué? Porque viaja tanto. ¿Qué es una pena, José Ramón? Es una pena que se haya. No, no, no. Llegado a un arreglo y se va a Pizarro a la Eveless. Hoy, hoy, justamente cuando Pizarro iba a jugar. Bueno, pero si no jugaba con Rayado, José Ramón. Iba a jugar, iba a jugar la copa, estaba en la lista para alinear, llegó el depósito de Miami y. Estaba en la lista para alinear porque Monterrey estaba presionando. Si me permites Faiterson decirte. Monterrey estaba presionando. El mejor jugador que tenía el fútbol mexicano. Pizarro. Uno de los mejores. Para mí, el mejor jugador. Oye, José Ramón, pero ¿Qué hay en México? ¿Por qué? ¿Qué pena? A mí me da gusto por él. Bueno, qué pena porque. Me da gusto por él. Tenía que haberlo aprovechado más el Monterrey. Ah, es otra cosa. Yo creo. Es jugador selección nacional. Yo no más Monterrey, José Ramón. ¿Chivas? Chivas, ¿no? Chivas. ¿Estás de acuerdo? Ya sabemos quién lo vendió. El amigo de Paco. Pero bueno, este. Y lo vendió. Baratito. En ese caso. Se fue incrementando, incrementando. Tú lo debutaste. Sí, tú lo debutaste. Lateral. Empezó de lateral derecho. De lateral. Justo, sí. Hacía falta ahí un jugador. Un jugador, ¿eh? Buen jugador. Fue creciendo mucho. Creció, 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 creció. Tenía mucha iniciativa, mucha velocidad, aguantaba muy bien el balón y para quitarle el balón era muy difícil. Pero Monterrey prefirió. Es muy difícil. ¿Prefirió a Craneviter que a Pizarro? Bueno, son diferentes. No, no, jugadores totalmente diferentes. Uno es un volante de contusión. Salió al escenario. Sí, hoy. Bueno. Esperemos que no sea grave. Más o menos, más o menos, este, platicamos, dice Pizarro se va al equipo que es propiedad de David Beja, que le ha prometido a Pizarro en un año colocarlo en el fútbol de Europa. Ah. Dejan debe tener contactos. Por supuesto que debe tener muy buenos contactos en Europa. Maravillosos. Colocarlo si rompe. Mucho mejores que Mohamed. Si tiene una gran actuación con. Ah, correcto. Si tiene una gran atención con el Inter de Miami, José Ramón, ¿eh? Y la va a tener. Si no tiene una buena actuación. La va a tener, Faiterson. No le eches la sal, no le eches la sal, tampoco. A ver, tampoco, a ver. Es mexicano. Ahora resulta que tienes una bola mágica. Déjalo vivir, Faiterson, déjalo vivir. No, yo lo dejo vivir. Pero tiene que romper la liga. No, romper la liga no, jugarla. José Ramón. ¿Cómo la rompió Carlos Vela? No, no, Carlos Vela la rompió apenas este año. Este año. Pizarro no es goleador, Faiterson. Métetelo en la cabeza. Pómbale. Duro. Pero si me estás diciendo que es el mejor jugador de la liga MX, la tiene que romper en la MLS. Como jugador de fútbol, es el mejor jugador que hay en México. A mí me parece que llegó a ser, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Chivas. Ahora venía a la baja. Pero porque no. Bueno. Por lo que ha sido. Primero tuvo una lesión. Yo cuando estaba Diego Alonso. A ustedes no les gusta. No, no, no. Alonso le fascinaba, ¿eh? Bueno, pues es el técnico. Se lo lleva. Y el equipo me va a Pizarro. Déjame, déjame terminarlo, Rafa. Sí. Pizarro fue vendido a Chivas, ¿es verdad? Pagó siete millones de dólares la Chivas. Sí, eso no, eso no me tocó a mí. Bueno. Por el Pachuca. Sí. Luego, en dos mil dieciocho, Rayos de Monterrey pagó dieciséis millones de dólares al equipo de Chivas. No, barbaridad. En la mesa. En la mesa. Dieciséis. Dieciséis. En la cláusula de rescisión de su contrato con Terrell estipuló que si había una oferta del fútbol mexicano por Cedelo, el equipo interesado debería pagar veinte millones de dólares si era mexicano. Sin embargo, había otra cláusula que dice el promotor que no existían, pero bueno, denominada al extranjero. Es decir, si había una oferta de Europa, la cláusula bajaba a once punto ocho millones de dólares. Pero esta no fue de Europa. Esta no fue de Europa. En eso se basaba Miami. Pero decía extranjero. Extranjero. O Europa. Pero el extranjero, el extranjero. Decía al extranjero. Ah, entonces. Por eso Miami presionó diciendo. El extranjero, Miami, está en el extranjero. No, Estados Unidos, no contábamos con Estados Unidos. Bueno, cuando el inter de Miami se interesa, advierten los abogados que el extranjero quiere decir Europa. Por lo que, bajo las reglas de Estados Unidos, querían pagar once punto ocho millones y fue cuando Rayados se negó a vender. Esto viene desde la semana pasada, por eso venía retorando. El acuerdo se manejó por el cobro de penalidades, malos impuestos de Estados Unidos, por lo que el inter de Miami terminó pagando casi dieciocho millones de dólares por pizarro. Dieciocho. Con impuestos. Con impuestos. Pero. Con impuestos. De once a dieciocho. Los impuestos. No, es que los impuestos en Miami y Florida y California son los lugares que más impuestos pagan. ¿Sí o no, Faites? No, no, Miami no, no, Miami no, Miami no, Miami no se paga, Miami se paga. En California, David, en California. Impuestos federales. Impuestos federales. En 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 California sí. En San Diego también. Perdón, no se pagan en en Florida no se pagan impuestos estatales, se pagan impuestos federales nada más. En California se pagan federales y estatales. Todo mundo paga los federales, eso está claro, pero yo no sé en una operación así cuánto le corresponde cuánto se pagan impuestos en Estados Unidos. ¿Tú pagas impuestos? No lo sé, pero me parece mucho. Bueno, pero yo no. Ahí está Pizarro asogándose. Estaba en el palco. Yo no tengo que ver en esto. No, no digo, si pagas impuestos, nada más te preguntaba yo, estatales y federales. No, no, como tú, José Ramón, también pago impuestos como tú, sí. Bueno, como todos, nada más que nosotros pagamos aquí y tú pagas en los United States, sobre todo en California. Yo pago allá, allá y aquí, para tu información, digo. Ah, también aquí. O sea, cobras dólares y en pesos mexicanos. Correcto. Perfecto. Ya, una vez, una vez, una vez. Vamos a armar una sociedad, Fighters on. Y montamos una fábrica de jugadores. Vean a los jugadores de Monterrey, Montes. Montes y Gallardo. Gallardo hacían así, porque Pizarro hacía mucho así, ¿no? Esas hacían así, como la película de. ¿Qué señal es esa? Pero Pizarro lo hacía hacia arriba, ¿no? Y ellos lo hicieron hacia abajo. El que ganó el Oscar. Ah, sí. Iguazón. 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 Bueno, Pizarro. Phoenix. Finalmente. Ah. Así de así. Finalmente se va al equipo de Miami, donde está Diego Alonso, que lo dirigió en el Pachuca, lo dirigió en el Monterrey, y ahora lo quiere dirigir en el Miami, y convenció a David Beham, de llevarlo, y a los socios de David Beham. ¿Qué dice Mohamed al respecto? ¿Qué opinan? Pregunta para la directiva. A la directiva. Pregunta para la directiva. O la del partido. Bueno, Mohamed dice, pregunta en la directiva. En la lista de inicio del partido de hoy, Pizarro estaba para jugar. De titular. De titular. Y le llamaron a Mohamed por teléfono. En partido de Copa. De liga no. No. Porque si fuera argentino, sí jugaría en la liga. Claro. Pero como es mexicano. Le llamaron por teléfono a Mohamed y le dijeron, sácalo. Acaba de depositar Miami. Héctor Tello tiene. Pero lo estaba haciendo José Ramón para presionar, lo estaba haciendo el lo estaba haciendo Monterrey para presionar. Correcto, correcto. Para presionar al Inter de Miami de que pagara. No. Lo estaba haciendo para decirle. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, lo puedo utilizar porque el Inter y el jugador tenía miedo de una lesión. Claro. ¿Tú te imaginas si se lesiona a Pizarro? Es más, viaja mañana o temprano a Miami, Pizarro. Vamos a escuchar Héctor Tello, corresponsal de Monterrey de ESPN, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Héctor Tello. Hola, José Ramón, buenas noches, saludo afectuoso para todos en la mesa. La novela de Rodolfo Pizarro y su salida de Rayados para ir al Inter de Miami llegó a su desenlace. Una fuente cercana al entorno del jugador nos confirmó que el cuadro de la MLS ya pagó la cláusula de rescisión al Monterrey, motivo por el cual Rodolfo no salió ni a la banca al partido de Copa entre Santos y Rayados de esta noche, cuando el turco lo tenía contemplado en el cuadro titular. La directiva de la pandilla no ha querido emitir ninguna declaración al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo haga oficial. El jugador estaría viajando este miércoles desde Monterrey a Miami para realizar los exámenes médicos y estampar la firma que lo convierta en el jugador franquicia del equipo de David Beckham. Regreso contigo, José Ramón, buenas noches. Muy bien, Héctor. Nos voy a viajar mañana temprano para hacer los exámenes médicos Pizarro. A mí me parece que la venta es alta, es elevada. Cualquier equipo de Europa lo hubiera pagado sin ningún problema. Equipos importantes, por supuesto. Y no importantes, pagan. El Betis, por ejemplo, hubiera pagado. El Sevilla hubiera pagado. El Inglaterra hubieran pagado. ¿Por qué no los pagó José Ramón? ¿Por qué no los pagó? ¿Por qué no los pagó? Porque no los conocían. No había interés. Digo, vamos a ser realistas. Pagaron por Lainez, no pagaron por Pizarro. Posiblemente no los conocían. No, no, yo creo que sí tenían información. Es de origen italiano, el promotor. ¿Sabes a quién maneja el promotor? A Pizarro y a Mario Carrillo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama el promotor? Bueno, entre otras personas. Sí, entre otros. Manfredi y Caleca, sí. Manfredi y Caleca. Entre otros jugadores. De origen italiano que dicen que vive en Guadalajara. De origen italiano. Ahora, el jugador tiene, es indudable que es un jugador de condiciones. Tiene condiciones muchas. Pero, si salió lo de Miami, es que no había algo de Europa. Porque Pizarro, que en algún momento Pachuca trató de hacer la operación antes de Chivas en Europa, por X o Z no se hizo. Y causó mucha sorpresa que apareciera en Chivas. Sí. O sea, él era de los jugadores, junto con Eric y junto con el Chucky Lozano, que Jesús tenía contemplado para colocarlos. Pizarro fue básico para el título de Chivas. No, sin duda. Hubo una gran temporada. Para mí, el mejor momento de Pizarro lo vivió en Chivas. Pero no en Monterrey. Pero, ¿por qué sorpresa? No, yo estoy de acuerdo en Monterrey. ¿Por qué sorpresa lo de Chivas con Pachuca? Porque ya se había convertido Pachuca en el equipo que más jugadores ha vendido a Chivas. Sí, claro. Había vendido. Claro. Ha vendido. Por toda la relación de Jesús con clubes europeos. Claro. Eran como buenos clientes. Y ahora esto era la salida lógica del jugador. Ahora, Jesús lo quería colocar en Holanda. Sí, pero no salió ningún equipo al final. Y no salió ningún equipo al final. Porque si no se hubiera ido... Por eso pusieron la cláusula de recesión en Europa en 11 millones. Para beneficiar al jugador. Y quiere decir... Él lo pidió, él lo pidió. Quiere decir que no hubo esa oferta de parte del equipo europeo. O a lo mejor, Manfredi Caleca no lo ofreció a Europa. Bueno, pues... Le apareció David Leffert. No, no, sí lo ofreció, José Ramón. Sí lo ofreció, pero no se hizo. Ahora, la realidad es que... Lo quería préstamo. Esto no es una novela. Incluso en Rusia hubo un equipo que lo quería préstamo. Cuando tú pones una cláusula de recesión, ya ni siquiera los equipos tienen que ver. O sea, ya ni siquiera tienen que comunicarse o tienen que negociar. Si la cláusula de recesión tú la pagas, se acabó. Estando de acuerdo el jugador... Estando de acuerdo el jugador. Le pasó Monterrey con Pavón, que se fue al Valencia de España. Claro. Más que novela, es negociación, ¿no, Paco? Sí, y aquí está quedado para el jugador. América con Uribe y con Martín. Sí, en el caso de Pizarro, a ver, no te toman en cuenta, por lo que sea. Porque no eres del gusto del técnico, no entras en el esquema táctico, lo que sea. No entras en el gusto del técnico. Te van a pagar dos o tres veces más de lo que estás ganando aquí. En México ya demostraste, fuiste campeón con Pachuca, con Chivas y con Monterrey. Yo creo que hace muy bien Pizarro en irse a la MLS. Yo también creo que hace muy bien. La MLS hace muy bien. Y más un equipo de expansión nuevo, cuyo propietario o representante de los socios grandes del equipo de Miami es David Beckham, cuyos contactos en Europa son muy conocidos. Sí, por lo visto se acerca a Europa que Pizarro, desde que jugaba en Pachuca, manifestaba ese deseo. Y sí, en su momento creo que era un jugador de Pachuca mejor preparado y más listo para irse a Europa que otros que se fueron quizá prematuramente, aunque después triunfaron. En el caso de Héctor Herrera, ¿no? Cuando Héctor Herrera se va a Europa, a Portugal, no era un jugador del nivel que llegó a tener Pizarro en Pachuca. No era, no era. Quizá surge lo de Chivas, que también ya sabemos que a Chivas se les vende mucho más caro a los jugadores mexicanos y por eso se va a ir a Guadalajara. O sea, sí, es de lo mejor que hay en México, jugador, yo lo vería en este momento como titular en la selección mexicana, pero coincido en que su mejor momento lo vivió con Chivas, ya no tanto con Monterrey, y menos en la etapa de Mohamed, que parece que prefiere en esa zona del campo a alguien que se desprenda más rápido de la pelota. Y la gran cualidad de Pizarro es la capacidad para retener el balón, que eso a veces te sirve mucho en determinados esquemas. Para enfrentar el 1-1. En ciertos equipos y en lapsos de algunos partidos, ¿no? Para enfrentar el 1-1 es muy bueno. Tener el balón, darle pausa, pero Mohamed busca un fútbol más frontal, ¿no? Que transite más rápido por medio campo. Como de contragolpe. Si no jugaba o no encajaba en ese sistema, qué bueno que se va, porque se acerca a Europa y tiene capacidad tremenda. Y se va para brillar en la MDS y de ahí irse. Se va ganando, dicen, se va ganando tres veces más de lo que ha hablado de Monterrey. No, seguro. Ahora, José Ramón, con todo respeto para... En el equipo de MESA va a ganar seis millones de dólares. Para ustedes, José Ramón, yo no veo a Pizarro más cerca de Europa en Miami, ¿eh? A mí me parece que esto es un retroceso. Tú me estás hablando de que es el mejor futbolista mexicano del momento, que juega en México. Para mí sí, para mí sí es un buen jugador. Con grandes aptitudes, con grandes condiciones futbolísticas. Yo me pregunto, ¿por qué si jugadores brasileños, argentinos, uruguayos, de toda calidad, ¿eh? Porque hay también calidades malas. Porque tiene otro tipo de promotores, Faiteson. Y es más fácil, es más fácil, a ver, a ver. Es más fácil vender argentinos, uruguayos, brasileños, es más fácil vender argentinos, uruguayos, brasileños, que mexicanos. No, no, pero no me ganas con eso, José Ramón. Sí, sí, claro que te vengo con eso, Faiteson. ¿Cuál es el problema? Claro, claro, tú ve la lista de jugadores mexicanos que hay en Europa. No paga el Madrid, no paga el Barça, 30 millones por una promesa brasileña, o Argentina, o Uruguaya. Ah, bueno, es una promesa brasileña. Y lo sacan sin ningún problema. Así son las promesas brasileñas. Una promesa, ¿eh? David, efectivamente, lo que quería comentar. Pizarro tiene 25 años de edad. Ve a Vinicius, ve a Vinicius. Es el momento perfecto para irse a Europa. Pero como sabía que en Monterrey no iba a jugar, sí se fue para allá para jugar y mostrarse. Y entonces habrá hablado con Beckham para decirle, oye, ayúdame. A ver, Hugo. Que me encantaría irme para Europa. Tú no te fuiste a Europa vía Dallas, Hugo. Lamentablemente que tenemos en México no promueven a la Faiteson. Igual que a los extranjeros. Hugo no se fue vía Dallas porque la MLS no existía todavía con la potencia que tiene ahora. Eso es muy cierto. Es muy distinto, o sea, no eleva su nivel, no va a una liga mejor que la mexicana, obviamente. Pero además de lo que representa la figura de Beckham al frente de ese equipo, o como dueño de ese equipo, en los últimos tiempos se ha demostrado que como escaparate, la MLS surte mucho más a Europa que al fútbol mexicano. Va a jugar, Roberto. En ese sentido, por supuesto, que se acerca a la posibilidad de ir a Europa. Siendo franquicia, va a jugar, y lo han traído para jugar, no para estar en la banca como iba a estar en Monterrey. Si me están diciendo que es una liga de menor nivel a la mexicana, no puede ser que... No te oímos, no te oímos, perdón, no te oímos. Escucha esto, David, de menor nivel, pero de mayor difusión. Sí, exacto. De menor nivel, pero de mayor difusión. Tan es así que Zlatan, que es un caso aparte, fue a retirarse a la MLS y terminó regresando a Europa y es el titular del Milan. Pero es Zlatan, a ver, pero es Zlatan, por Dios, no lo compares a Zlatan. No, no. Zlatan es un fuera de serie, es un poder legendario. El propio Vela, en su momento fue tentado o era una de las opciones para el Barcelona en algún momento. O sea, la MLS tiene más difusión. Como suplente de Suárez, ¿eh? A ver, tiene más difusión, pero también corre un riesgo el futbolista, Paco, y también debes entenderlo. ¿De qué? En el, ¿puede meterse la inercia del nivel que tiene la MLS y bajar sus condiciones futbolísticas y alejarse de Europa? No, 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 no. Vela, Vela, el ejemplo es Vela. Vela bajó sus condiciones futbolísticas. Vela y varios más. Vela hizo una gran temporada. El atrevimiento que tiene. A ver, José Ramón Fernández hizo una gran temporada en la MLS. ¿Por qué él quiere quedarse ahí? En la MLS la hizo. Él quiere quedarse ahí. No la hizo en Europa. No es muy difícil entender que la MLS... La MLS se cansó de hacer goles en la MLS. La MLS no tiene el nivel de la Liga MX. Claro que no tiene el nivel. Es un nivel menor. Ustedes me han dicho que las defensas son de risa. En este momento es menor. Que los porteros dan miedo. No, no, no. ¿Qué me lo han dicho? No hables mal de la MLS. Si tener mayor difusión te ayuda, en el caso de Pizarro, te ayuda para conseguir tu objetivo, que es ir a jugar a Europa. Justo. Mira, Rodolfo tiene un carácter y una ambición tan grande que quiere utilizar al Miami para irse a Europa. Claro. Porque iba a ser menos difícil que Monterrey. Me tienen sorprendidos, Hugo. Están festejando que el mejor futbolista mexicano, en lugar de ir a Europa, está yendo a la Miami, al Inter de Miami. No. Pues es el camino que escogió él. Es el camino que escogió él. El Inter de Miami, no es el Inter de Miami. Porque el Inter de Miami, perdón, el Inter de Miami, que tiene que estar peleando con el Inter de Milán por el nombre. Es el Inter de Miami. El Inter de Miami, tiene un señor que se llama David Beckham, que tú no sé si lo conociste o lo viste jugar, figurón, gran figura, que abrió las puertas de la MLS. La promesa de Beckham. Muy bien, perfecto. La promesa de Beckham. Bueno, a ver. ¿Cómo el América, el América, cómo el América vendió? El América fue capaz de vender a Edson Álvarez al Ajax y vendió al Aynes, lo vendió al Real Madrid. No, no me digas esas tonterías. Edson Álvarez hoy es banca, es banca del Ajax. Banca del Ajax. Y el Aynes, ni siquiera es convocado en el Retis. Y no vendió a Raúl Jiménez al Atlético de Madrid. Fue banca en el Atlético, banca en el Benfica, y hasta ahora está triunfando. David, nada más, un detalle, David, un detalle. No hubo interés de Europa. Ya. Y lo va a ver. Está bien. Lo va a ver, Rafa. Lo va a ver. Pero no me digan, no me digan que el de Rafa que se acerca a Europa vía Miami. Bueno. No te diste cuenta. Hay muchas vías para llegar a Europa. Porque la relación del turco con Pizarro venía a la baja. A eso, Rafa. El jugador buscó la salida. A eso iba. Donde la encontró en el Inter de Miami. A eso iba. Vamos a echar un poquito para atrás el tiempo. Muy bien. ¿Por qué salió del Pachuca Rodolfo Pizarro? ¿Por qué salió de Chivas? ¿Por qué salió o está saliendo de Monterrey? Porque es muy ambicioso, porque tiene un carácter fuerte, y porque quiere más y más. Siempre ha mejorado el que juega bien. Y porque juega muy bien. Siempre ha mejorado. Siempre ha mejorado el económico. Si jueces sumiso y fuera conformista, pues estaría jugando todavía en Pachuca o estaría en Chivas. Lo que hizo vos, claro. Fue campeón en todos los equipos donde jugó. No, 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 sí, José Ramón. Fue campeón en Pachuca, fue campeón en Guadalajara, fue campeón en Monterrey. Yo te repito, José Ramón, el mejor futbolista mexicano del momento de la Liga MX no tiene cabida en Europa. Tiene que ir a jugar a Miami. No, el mejor yo no creo, ¿eh? Uno de los mejores. Sí, yo también. Hace seis meses. José Ramón lo dijo, ¿eh? Hace seis meses. Entonces, considero que es uno de los mejores. El banco dijo uno, y estoy de acuerdo con él, uno de los mejores. Entre los mejores, pero ahorita hay que ver a Montes y a tres o cuatro. No, Montes se queda muy atrás. No, ahorita. En este momento. Jugando en la Liga de México. En este momento. Montes es defensa. No, 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 el de León. No, ya no, ya tiene treinta y dos años. Acaba de hacer treinta y cinco años. No, eso. Ya tiene treinta y dos años. Sí, José Ramón. No, y no es del interés del Tata Martino, pero es un jugadorazo. O sea, tú lo ves en el nivel del fútbol mexicano. Puede que la MLS no le diga. De esa posición, más o menos, pero hay otros. No, Pizarro sí es de lo mejor y es de nivel de selección mexicana. Yo pienso que es el mejor. Y sí se acerca, porque es otro escaparate. ¿Cómo no te vas a acercar si la MLS es más visible en Europa? Y además, vas a estar en la cancha de la MLS, en lugar de estar en la banca del Monterey. Entonces, le están diciendo que el fútbol mexicano no tiene una capacidad mediática para exportar jugadores. No, no la tiene. No la tiene, lamentablemente no. Es un fútbol exótico. ¿Sabes por qué me fui al San Diego Soccer en su momento, David? Para tener mayor promoción que la que me daban en México. Porque ahí estaba Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Javier Müller y eso. Y toda la prensa de esos países. ¿Te acuerdas de Chinaglia? Claro, Chinaglia. Y bueno, eso sabían de mí en Europa. Bueno, si se enoja Faiteson, no nos interesa. Se fue a la MLS, Pizarro, punto. No, 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 José Ramón. Matías Almeida, un buen técnico, también se fue a la MLS. Vamos a hablar de una entrevista que le hizo Faiteson hablando de la MLS. Está muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Almeida. Veo que los tiempos han cambiado. Vamos a escuchar a Almeida. Te lo tengo que preguntar. ¿Qué? Yo sé que en este momento tienes un contrato y estás contento dirigiendo al San José. Pero, ¿volverías a Chivas? ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Chivas!